Último momento Mucha atención a esta noticia de último momento que tiene que ver con la salud de los hondureños. Si esta noticia es cierta y la confirman, es de preocuparse. 77 casos sospechosos de leptospirosis. Esto en un hospital. Repito, 77 casos sospechosos de leptospirosis dentro del Hospital San Isidro en Tocoa, Departamento de Colón. Y aparte de eso nos dice que la jefa, escuche usted bien, la jefa de quirófanos es la que está más grave. Y hay seis positivos. Es decir, que en los quirófanos habrá tanta rata, y si hay tanta rata, que en un lugar donde tiene que haber bastante higiene, porque lo pueden operar de una cosa pero se pueden contaminar de otra. Es decir, habrá tanta rata o ratón aquí en este hospital, pero que lo confirme el doctor Rafael Fu, que es director regional de salud interior, o que desmienta esta noticia. Oscar López. Oscar López. Gracias. Abogado Pablo Matamoros, licenciada Cecilia Mejía, en efecto, muy buenas noches al auditorio de HCH Televisión Digital. Una noticia que tiene preocupada a toda la población del Paz Huaguán por esta situación. Estamos con el doctor Rafael Puzabala para que nos amplíe este dato. 77 casos sospechosos de leptospirosis, dentro de los cuales la jefa de quirófano del hospital San Isidro se encuentra grave, y también hay seis casos positivos. Doctor Rafael Puzabala, director regional de salud interino para Colón. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Un placer y gusto, licenciado Pablo, y a todo en el staff. Querido, quiero contarles que el hospital San Isidro de Tocóa ha sido monitoreado desde alrededor de seis años por parte del departamento de vigilancia de marco normativo de la región sanitaria número dos, donde se han hecho constantes inspecciones y se han detectado inconformidades en relación a la higiene de los hospitales, al mal manejo de las basuras, de las aguas albañales, de las aguas negras. De hecho, las aguas negras del hospital fluyen a través de las calles, en la periferia de Tocóa, y actualmente se tienen una instalación de aguas negras deficientes y fallidas, que permite que tengamos un pozo, un pozo técnico abierto en el hospital, y que de acuerdo a las investigaciones hechas por el señor Gualquer Humane, el equipo de marco normativo de Milán, que tiene la médica, ha sido el origen de lo que estamos viviendo hoy, un brote de la ectostira, por definición de caso, una enfermedad febril con dolor de cuerpo, dolor de músculo, lo que puede afectar riñones, que puede afectar hígado, que puede dar coloración amarilla en los ojos, y que si no se trata oportunamente con antibióticos, puede desencadenar problemas hemorragíferos, sangrados internos, y esta definición de casos está bien clara por parte de la administración del hospital, y en este momento, pues, de iniciarse un caso que se convirtió en positivo, actualmente tenemos seis casos positivos de la ectostira, setenta y siete sospechosos que se les hicieron pruebas de laboratorio, y que sus signos y síntomas lo hacen ser sospechosos de una encuesta de alrededor de doscientos cuarenta y cinco pacientes. Estos pacientes actualmente están siendo evaluados por el doctor Pedro Tamayo, y en el informe técnico que tenemos de parte de vigilancia epidemiológica, hemos constatado de que aún a pesar del brote, de los positivos, de los afectados, tenemos bastante vulnerabilidad en el cliente interno, que es el que está dentro de los hospitales, y en el cliente externo que está fuera de los hospitales, por lo que en vías alternas, y gracias a la buena administración, el trabajo y el legado de la doctora Ariana Vanegas, tenemos un hospital en Trujillo que está reuniendo las condiciones, los estándares para atender quirúrgicamente, a los pacientes con un abastecimiento de un noventa por ciento, con los médicos y los subespecialistas que pueden brindar esta atención, mientras se maneja el brote, porque es ya de conocimiento de nivel central de nuestro señor ministro, el doctor Octavio Sánchez de la Junta Interventora, como también del grupo de epidemiólogos que visitaron el hospital San Isidro, ellos ya dejaron las recomendaciones pertinentes, las estrategias a seguir, la dotación de medicamentos, y la incorporación de los especialistas en el tema de la ectospirosis para solventar este problema, que nos llevará un poco de tiempo, pero que requiere de una atención periódica oportuna y muy eficiente. Abogado Pablo Metamoros, licenciada, ¿tienen alguna consulta para el director regional de salud del doctor Rafael Fu a esta hora de la noche? Sí, quiere decir, doctor Rafael Fu, que con esta situación entre en emergencia este hospital, y si entre en emergencia, ¿qué se le puede decir a los pacientes? Que no vayan, que mejor se vayan a Trujillo. Bueno, de la parte epidemiológica nosotros tenemos informes el día de ayer de que no se habían tomado todavía las medidas de manera estricta, todavía hay daños de parte de los roedores, no hay un control de plagas en este momento, no se ha podido revertir el foco de contaminación que son los pozos sépticos del hospital, porque este pozos sépticos se convierte en una cisterna de aguas negras, que en este momento no tiene tratamiento, por lo que el sentido común del ser humano nos hace decir que definitivamente el hospital en este momento no reúne condiciones de atención, porque es una instalación que se encuentra colapsada, que se encuentra deteriorada, y que se encuentra con el área contaminante activa para propiciar condiciones favorables a que el cliente interno, el trabajador de salud, tenga problemas para infectarse y mucho más. La persona que está llegando a nuestro hospital tenga la vulnerabilidad. Esto no lo estoy diciendo como doctor Rafael Funi, como director regional, lo estoy diciendo en base del informe epidemiológico de nuestra región sanitaria que nos está alterando, perdón, que nos está informando y generando el conocimiento del riesgo, que puede ser el riesgo potencial de infección que tiene el hospital y son nuestras autoridades. A nivel central que ellos tienen en marcha participaciones, intervenciones al hospital sanitario para determinar si se va a cerrar, si se va a hacer una cuarentena, si se van a hacer otras actividades de campo en el transcurso de los días. Pero que si se tiene el brote es cierto, que si hay un hospital contaminado es cierto, que todos los tocoeños sabemos lo que está pasando en nuestro hospital y que existe en este momento la frustración.